Las 10 ciudades más pobladas del mundo Nueva York en Estados Unidos 18.604.000 Ciudad moderna y de turismo El Cairo en Egipto 19.128.000 Ciudad antigua y de turismo Osaka en Japón 20.337.000 Ciudad moderna Antigüedad y turismo Ciudad de México en México 21.157.000 Ciudad moderna, tradición y turismo Pekín en China 21.940.000 Ciudad modernidad, tradición y turismo Sao Paulo en Brasil 21.297.000 Ciudad de turismo, tradición y turismo Shanghái en China 24.484.000 Ciudad moderna, dinero y turismo Nueva Delhi en la India 26.454.000 Historia, vivienda, mucha población Y Tokio, Japón 38.140.000 personas La ciudad más poblada del mundo No olvides suscribirte y darnos un like Somos de Arquitectura Total Revisando lo que son interiores y exteriores En este mundo amplio De la arquitectura No olvides apoyarnos Para subir más contenido